... ... ... ... ... ... Si es candidato, ese partido que van a jugar Talleres y Estudiantes de la Plata en Córdoba. Mientras tanto, toda la información. Comencemos por recordar de qué manera ayer se mantuvo en la primera colocación el Deportivo Español jugando nada menos que con Racing en Racing. Canepa. Claro, porque nosotros seguimos con Racing y con usted allí esperando que le mostremos las imágenes porque gran cantidad de público con una recaudación de más de un millón doscientos mil pesos. Ayer esperaban un gran partido. Claro, el partido no fue tan importante como la gente esperaba. Tampoco se llenó la bandeja inferior del estadio de Racing a pesar de la gran cantidad de público que fue a Avellaneda. Brindisi, quien tuvo en varias oportunidades y ahí está un centro de él un cabezazo por atrás de Diego Casteló. La pelota que llega a segundo palo se eleva el marcador central cabecea pega en el poste el rebote en un defensor en Zárate y Crespo sobre la raya evita que caiga el arco de Catalano. Racing, tal vez un poco impotente para llegar a las barbas de Catalano lo que lo complicó con un juego como ahí vemos de medio campo. Allí llega Brindisi a ver si le pega pero sí a las manos de Catalano lo vemos de vuelta entra por atrás una pelota que le da Ortiz deja a un defensor en el camino Zárate y cuando todo indicaba que por arriba le tenía que pegar Miguel le pega débil y a las manos del arquero Catalano de Deportivo Español. Español, claro, fue a buscar un punto y se lo llevó negocio para el equipo de López y Caballero. Así, impotente el centro llega a la pelota Brindisi va a buscar lo engancha Catalano y penal. Lo tira Brindisi débil a las manos de Catalano lo vemos de vuelta no llega con convicción Brindisi le pega débil y al centro Catalano que contiene así el tercer penal en este campeonato de Primera B. Deportivo Español también tuvo oportunidades pero no se concretaron. El 0 a 0 califica un partido en el que no se sacaron mucha ventaja y en el que Deportivo Español sigue comandando este torneo de Primera B con 5 puntos de ventaja hacia Racing.